Buenos días, señor periodista. Buenos días a toda la comunidad esmeraldeña y en todo el mundo que nos están mirando a través de este importante medio de comunicación digital. Sí, efectivamente, la jefatura política, la gobernación en SINP, estamos trabajando arduamente por un programa muy importante que el gobierno va a iniciar en los próximos días sobre la desnutrición infantil. Este programa es muy importante porque es en la niñez, en los primeros meses de nacimiento, los primeros años de vida del ser humano, en donde deben estar atendidos. Y eso es lo que este gobierno, un gobierno del encuentro, un gobierno que está sintonizado con su pueblo, va a realizar en pocos días. Esta reunión vamos a tener también con la DINAPEN, el día de mañana se va a realizar en la distrital de educación con los señores jefes políticos, con los señores comisarios de toda la provincia, además con los tenientes políticos del Cantón Esmeraldas. Queremos llegar, digamos, a que se trabaje coordinadamente las tenencias políticas con las juntas parroquiales y a la vez, en el caso de los cantones, con sus respectivos alcaldes. Este es un programa masivo que a nivel nacional se lanza, en tal virtud, pues, debemos contar con el apoyo y trabajar coordinadamente con las diferentes instituciones, como acabo de mencionar, municipios y juntas parroquiales. Entonces, nuestros tenientes políticos van a estar presentes para ser vigilantes de este importante programa de gobierno que va a llegar, pues, a los más necesitados, a los niños del país que necesitan, pues, sus primeros días de vida estar bien alimentados. ¿Los victorios como que reemplaza otro programa, sino que haría alimento ante Ecuador? Bueno, no podríamos, digamos, no podría mencionar cómo ha sido ese programa, pero en este momento lo que sí estamos, es inclinado, el gobierno está inclinado y preocupado por atender a los niños de, como mencionó, de los primeros días de su nacimiento, los primeros años de vida, que es muy importantísimo, en donde, pues, el niño tiene que estar atendido para que pueda crecer sano con todas sus neuronas y todo eso, pues, es muy importantísimo. Además de ello, también va a estar presente ARSA, porque tenemos muchas denuncias de que, lamentablemente, varias boticas de la ciudad y la provincia no están cumpliendo con sus horarios que deben cumplir cuando están de turno. Esto nos ha preocupado de sobremanera y vamos a trabajar también en este sentido, porque las boticas de toda la provincia y del país tienen que cumplir cuando se les toca estos horarios que deben trabajar, pues, cuando están de turno. Esto y mucho más, estamos trabajando, el gobierno del encuentro no ha desmayado, continuamos trabajando en otros ámbitos también, por este momento, lo más importante que vamos a trabajar, en el caso de la DINAPIN, también los inconvenientes, los problemas que permanentes se dan entre las familias y, lamentablemente, pues, los niños son los que pagan las consecuencias y todo eso. En este sentido, vamos a trabajar, como mencioné, los jefes políticos, las comisarías, en el caso de toda la provincia, y los comisarios, los tenientes políticos de las parroquias. Hablando de lo que me ha dicho, don Víctor, ¿no ha tocado el tema sobre la medicación que muchas veces venden sin las heridas, de la receta médica? Esto manifestaba el vicepresidente del Colegio Médico hace unos días atrás, de que muchas veces venden medicamentos que deben de ser solo la receta médica. Sí, efectivamente, todos esos temas vamos y estamos tratando y conversando con ARSA y ellos tendrán que cumplir su trabajo que se va a realizar. Y vamos a pedir también el apoyo de los medios de comunicación, que son nuestros aliados, es decir, del gobierno, que deben informar estas situaciones y nosotros estamos para hacer cumplir todos estos inconvenientes que se vienen dando.